Cada vez que te beso me sale a poco Cada vez que te pido me vuelvo lento Cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Me quiero, me quiero En el centro de mi corazón Me quiero, me quiero Como la tierra y el sol Como la tierra y el sol En el centro de mi corazón